Buen día, Pablo. ¿Cómo estás exactamente? Estamos en la casa de Cepelios Banfield. Justamente aquí se está transitando esta despedida tan dolorosa. Nosotros vemos que aquí en la entrada hay muchísima gente que entra y sale constantemente, por supuesto, de la casa velatoria, donde llegó la familia muy tempranito, cerca de las 8 de la mañana. Este es un lugar que queda a unas 15 cuadras nada más de donde vivía Uma, junto a su familia, donde la mataron. Y este camino que hicieron de 15 cuadras, obviamente lo hicieron acompañados por los familiares más cercanos y además con la custodia de Policía Federal. Y fíjate qué particularidad, aquellos que venían en moto abriendo camino en estas 15 cuadras, son justamente personal del propio presidente Javier Milei, que en algún momento hicieron el mismo trabajo allí en el Hotel Presidente y esta vez están a disposición de la familia de Uma. Vemos también mucha presencia de custodios, de gente de seguridad, de gente de la Policía Federal, porque vienen justamente a acompañar a estos papás que desarrollan función dentro de las fuerzas, la mamá dentro de policía científica, el papá custodio de la propia ministra Patricia Bullrich, que entendemos se va a acercar durante el día. Este último adiós dura hasta las 15 horas. Y ya ha llegado, hace algunos minutos nada más, el jefe de la policía, Luis Alejandro Rolet, que está acompañando a la familia allí adentro también. Qué difícil, Mercedes, porque hoy contabas muy tempranito que ahí llegó la abuela, las hermanitas, la mamá, el papá. Estamos acostumbrándonos a despedir criaturas en la Argentina, Uma, Jennifer, Nico, Morena, hace poco tiempo por un celular. Me imagino el clima tremendo que debe haber aquí porque esta familia no tiene reparación y no tiene consuelo. No hay forma de hoy darle una palabra de aliento en un día tan difícil para ellos, ¿no? No, absolutamente nada que se le pueda decir, puede darle consuelo. Bueno, muy temprano también veíamos el desahogo de uno de los familiares, un hombre muy joven que llegó para acompañar justamente a los papás y después salió en un grito, la verdad, y obviamente insultando a los asesinos, golpeó aquí un vehículo. Producto de la bronca, de la impotencia, del no tener una respuesta. Bueno, la verdad es que una vida tan corta no tiene explicación, ¿no? No, increíble. Nada que se pueda decir, puede hacer entender o comprender lo que están atravesando en este momento. No, no. No hay manera. Recordemos algunos... Y lamentablemente... Datos, Mercedes, Uma era la hija del medio de la familia. Tres hermanitas, ¿no? Tiene nueve años, tiene una hermana mayor de 13, una hermana muy menor. Ese señor iba al cuarto grado en un colegio de la zona y jugaba al handball. Era federada el handball en el depensor de Banfield. Con sus papás en un día más y termina como el peor día de la vida de toda esta gente. Nos quedamos ahí, Mercedes, contigo. Atento, por supuesto que es un día de mucho dolor y la familia está despidiendo nada más y nada menos que Uma, pero si alguno tiene deseo de expresar algo, de contar, tiene los micrófonos de América y de Desayuno a disposición, porque debe ser muy duro para toda esta gente este día tan particular.